¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay alguien que pueda tener la dirección correcta del país, que no lo hay en estos momentos. O sea, ya el país se salió, se escapó de las manos del presidente Maduro. ¿Por qué digo esto? Por todas las cosas que suceden a diario, por la situación de los cuerpos de seguridad, vamos a empezar por ahí, de Venezuela, que no hacen su trabajo, sino lo contrario. O sea, ahora ya no son los malandros, sino los cuerpos del Estado. Venezuela necesita ese cambio. Yo sé que los venezolanos están pidiendo a gritos, sálvenos o sáquenos, ¿comprendes? Y él debería ponerse las manos en el corazón y pensar y decir, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuáles son los parámetros de la dirección que yo llevo hasta el momento del mandato? Desde que inició su mandato. Exacto. Pero hay una cosa, ¿no? Que la oposición siempre había postulado unos cuantos candidatos y me da la impresión que cada uno quería sentarse sobre esa silla de ser presidente. Entonces, como nunca ha habido esa unión, o sea, automáticamente, mientras no hay esa unión, Carlos, él sigue disfrutando en el poder. Entonces, yo pienso que después de tantos años, ¿veinticinco años estamos hablando, no? Veinticinco, veintiséis. Veintiséis, vamos, ¿verdad? Después de tantos años, ya es hora que la oposición tuvo que haber visto, mira, esto que hemos hecho anteriormente no funcionó. Así que vamos a postular una sola persona, un solo candidato que enfrente a Maduro, pues, o sea, y olvidarse del interés personal e ir al interés general del país. Eso es lo que yo pienso que deberían de hacer los venezolanos. Ahora, señor Kenneth, ¿cuál es el motivo, cree usted, que Maduro y los demás integrantes de su gobierno no quieren entregar el poder? Es muy fácil. Están denunciados ante la Corte Internacional de la AIA. Él sale por fuera y lo agarran preso. Y nadie quiere salir de ahí porque tiene su silla calentada. Tienen un poder absoluto, sacan los recursos naturales del país. Todavía está afiliado al grupo de pueblos y el grupo de pueblos. Y se montó ahorita el señor Lula. Así que el problema es ese. Hay países en Latinoamérica que colaboran con él. Y mientras tanto que eso sucede, claro, él se va a tratar de enroscar ahí. Pero que podrá ser así, yo no lo creo. Yo creo que Venezuela nació de nuevo. Para mí. Bueno, si superó lo de Marcos Pérez Jiménez, yo creo que esto también tiene, no puede ser vitalicio. Este señor algún día tendrá que salir del poder. Depende de los venezolanos. Yo quería decir para que te interrumpa. Un punto que tú dijiste ahorita que es muy clave. Que es la oposición. Uno de los problemas más graves que han habido es que, y tú nómbrate algo de eso ahorita, que todo el mundo quiere sentarse, todo el mundo quiere ser. Inclusive, no es que quieren ser, porque hay candidatos que están ahí, no los conocen a nadie, no han hecho nada. En fin, entonces, están como haciendo un bulto. Sí. Entonces, la cuestión del CNE, yo pienso que es algo serio. El candidato tiene que ser una persona, tiene que haber una congruencia, digamos, el acuerdo, que sea un solo candidato el que tiene que ir. Pero al tener varios, o sea, ¿qué es lo que pasa? Se dividen los votos y mientras que el gobierno va con un solo candidato. Claro. Entonces, ahí por más que sea lo que sea, siempre el gobierno va a estar ahí y sin hacer trampa. Exactamente. Porque siempre se habla que hacen trampa, que hacen trampa. En las últimas elecciones, yo estoy viendo simplemente que el gobierno va tranquilo. Y te digo, cuentan los votos y los votos son completamente legales. Pero el problema es la oposición, que todos quieren ser. Hay una división entre la cantidad de votos que hay y mientras hayan divisiones y va uno con una mayoría, ese es el que va a ganar. Exacto. Y sin hacer trampa, digamos. Entonces, mientras no haya ese acuerdo, que sea una persona la que realmente tiene fuerza, la que ha hecho, la que ha logrado entrar al pueblo. Como hace Estados Unidos. Inminentemente, lógicamente. Dos candidatos, ¿no? La primaria es un filtro. Sí. Así hay que verlo. Exacto. Se va filtrando lo que no se va a entrar y al final... Y al final sacar. Exacto. Fíjate, tú, las encuestas dan de que ella está... Algunas encuestas dicen que ella está, María Corina está en un 97%, otros dicen 78%, pero ella siempre está más arriba que todo. Ahora, después de casi 25 años de un gobierno socialista, comunista, que ha llevado al país más rico de Latinoamérica a pasar a ser el país más pobre en Latinoamérica, en la actualidad. ¿Tú crees que una mujer como María Corina Machado, Carol, con ella Venezuela podrá tener nuevas esperanzas hacia un nuevo amanecer en todos los sentidos? Entonces, pienso que el país puede dar un giro positivo. Considero que María Corina es una persona muy inteligente, es una mujer muy luchadora, muy valiente, porque sé de María Corina Machado desde bastante tiempo. ¿Comprendes? Como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero la situación es la siguiente, es el que se permita ese giro, ¿comprendes? O que los venezolanos se pongan enfrente, ya no queremos seguir más y nos plantamos como venezolanos que somos, aunque sean reprimidos, como dicen ellos. Pero yo pienso en estos momentos que la problemática de Venezuela o de lo que se ha convertido mi Venezuela ha sido ocasión de ellos mismos, ¿comprendes? El gobierno que actualmente está, en su inicio de gobierno comenzaron con las casas, con las ayudas, con, o sea, infinidades de cosas que hicieron, ¿comprendes? Y finalmente, ¿qué fue? O en qué se convirtió en un problema, en una mantención de personas que hoy en día, ¿verdad? Hacen todo lo contrario o todo lo malo, ¿comprendes? Y esto terminó en un fracaso. Entonces, al ver un fracaso como esto, ¿qué siguen haciendo entonces ahí? Vamos a darle un giro y un cambio, ¿verdad? Al país. Y si una mujer es de la cosa, Holanda, Inglaterra, todos han probado que mujeres al poder han funcionado. Porque en la historia de Venezuela, por primera vez una mujer, yo no sé, yo pienso que ella puede funcionar. Yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo. Lupe, hay que saber tipificar este gobierno. Sí. Ese no es un gobierno socialista, es un gobierno basado en el civismo militar. Y hace muchos años el guerrero mayor, porque los socialistas, los guerrilleros de Venezuela descubrieron, si no hay la parte armada que soporta a la parte cívica, no se puede mantener. Escogieron justamente por la parte militar, lo penetraron. Yo me acuerdo, yo he leído mucho sobre la historia. El colonel Trejo, por ejemplo, entonces infiltraron en la milicia. Entonces, si tú quieres cambiar a Venezuela, debes tener en cuenta eso. Tú lo debes saber muy bien, porque tú viniste de ese sector. Ese es el problema. Sí. Y para mí, primaria, después, desobediencia civil. Punto. Se para todo esto. Para mí, que estoy de afuera, que he vivido en Venezuela, y observado esto durante 26 años, que tengo muchos amigos en WhatsApp grupo, que todos los días estoy escuchando. Esto es, el París se debe de parar. Y yo creo que va a parar. Porque no hay manera. Pero sí cree que una mujer como María Corina puede llegar. Cualquier mujer puede llegar. Si usted está centrado aquí, y yo la admiro, y la señora aquí. Las mujeres son iguales que los hombres. A veces, inclusive, son más inteligentes que cualquier hombre. Así, no vamos a hablar de género. Muchas gracias. Vamos a hablar de liderazgo. Liderazgo. Sí, sí, de liderazgo. Y lo que a mí me gusta mucho de María Corina, que estoy bien de afuera, que ella dice que esta es una lucha espiritual. Sí. Esta es una lucha espiritual. Exactamente. Es mucho más que todo. Mucho más lejos de lo que está imaginando la gente. Y la gente la está huyendo. Ajá. Entonces, ya es misiánica. De bien contra el mal. Ya es misiánico. Ella lo dijo. De bien contra el mal. Yo lo digo, y mire, y se merece el cuerpo. Es de verdad una lucha del bien contra el mal. Y nunca se ha escuchado que el mal ha vencido. Siempre el bien ha vencido sobre el mal. Exactamente. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿no? ¿Cómo cree Kenneth que se puede llegar a tumbar un gobierno como este? Mira, yo creo desde el día de ese civil. Yo vengo diciendo, yo estoy casado con una venezolana, Maracucha. Ay, Dios mío. Que Dios se apiade de ti. Bueno, si nosotros nos hemos soportado durante 30 años. Yo le digo siempre desde el comienzo, porque yo he visto muchas cosas en Venezuela. Por ejemplo, cuando en Chávez de comienzo, yo sé que tuvo mucho aporte de los militares. A mí me sucedieron una cosa, pero a lo mejor yo no puedo hablar mucho. Yo he visto mucho. Y también sé el origen de Chávez en su juventud cuando fue entrenada por los marxistas. Yo tengo todo ese material. Pero yo creo que haciendo uso de la Constitución, después que tú tienes la primaria, tú aglutinas tu rebaño, la hicieras en un corral. Entonces tú tienes que comenzar a decir, vamos a poner para esto. Porque no hay más remedio. No tienes hablamento, no tienes otro recurso. El país se tiene que parar. Nadie sale por fuera. No hay que hacer ninguna marcha. Nadie sale a la calle. Desobediencia civil, como dice la Constitución. Esa es para mi opinión, que estoy de fuera, que yo quiero mucho a mi alma mater. Mi alma mater para mí es sagrado, Dios. Para mí esa es la solución. Ahora, Kenneth, usted que ha estudiado y ha vivido en Venezuela, ¿no cree que esa alianza de Venezuela con Rusia, China y Arabia Saudita tiene asustado a la Unión Europea o la Unión Internacional para poder intervenir en Venezuela? Pero no me lo conté. Después de corte comercial he venido para hablar sobre eso. Te olviden de nuestro pastorato, como el comparto y compromiso con los anunciantes, Don Jesus the Back, con más de interesantes temas. Ya de noche, Venezuela, un país rumbo a un nuevo gobierno en interrogativo. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Muy pronto Dani Berrios Dani Berrios En concierto Cuando no estés frente al mar Muy pronto, espéralo El Shaddai! El Shaddai! ¡Ahhh! ¡Bú! ¡Buenos Piscón! ¡Buenos Piscón! Distribuidor, Leañez y compañía anónima www.adonaihotelboutique.com 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 y miles de cosas, secuestros, tantas cosas y nadie hace nada entonces yo me pregunto y eso va a seguir así toda la vida como lo dice María Colina Machado un problema espiritual bastante fuerte y el llamado es, o la vocación es no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista ¿comprendes? arriba hay alguien que está viendo y cada vez es más fuerte ¿comprendes? o sea de que no estamos muy lejos de que Venezuela dé el giro al cambio, no estamos lejos cuando yo llegué a Caracas en el 2020 que fue la época de la pandemia que hubo ese cierre de fronteras, a mi me dijeron mira cuando tú llegues a Caracas vas a ver una corona gris sobre Caracas y cuando yo llegué yo me puse a ver una corona gris así había y resulta ser que cuentan que bueno cuando la época de Chávez en adelante con los cubanos hicieron tantos trabajos de brujería y tanta porquería que hicieron que quemaron los huesos y vaciaron las cenizas sobre la ciudad de Caracas bueno yo lo vivía en carne propia en el hotel en mi libro que yo saqué que se llama desde el exilio ahí yo cuento como una noche a mí se me presentó el enemigo ¿no? y te digo una cosa y lo único que me vino a la mente fue decirle la sangre de Cristo tiene poder y con eso lo tumbé entonces si yo lo tumbé si todos nos unimos ¿no? a buscarle la cara a Dios de eso estoy hablando llegará el momento que ese enemigo lo vamos a aplastar como sea porque yo te voy a decir una cosa ¿no? Carol como dije yo ahorita Inglaterra Holanda todos han tenido mujeres al poder o sea María Corina es una mujer que ha demostrado desde siempre que ha sido una mujer luchadora luchadora ella ¿cómo te digo yo? no tiene miedo constante no tiene pelos en la lengua para decir las cosas o sea 20 años trabajando sobre eso como dice ella misma determinada perseverante inteligente además carismática carismática yo pienso que llegó un momento que mira y con Dios a su lado como dice ella ella tiene que vencer este proceso pienso yo no sé ¿qué dicen ustedes? yo pienso que lo puede vencer disculpe que la interrumpa lo va a vencer lo va a vencer siempre y cuando yo tengo esa convicción yo tengo esa convicción lo va a vencer en el nombre de Jesús porque ella sola no lo puede hacer que lo va a hacer el que está arriba que la va a usar a ella como instrumento para lograr eso pienso yo yo vuelvo a lo mismo de la unidad Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré eso tiene bastante trabajo que hacer y eso no lo dijo Dios eso no está escrito en la Biblia eso lo hemos inventado nosotros humanos no pero bueno es lo que se dice pero es un dicho que se dice correcto entonces vuelvo a esa parte que mientras no haya la unidad la unidad de verdad que logre un solo candidato y que se aparte ese poco porque hay metidos en esa cuestión para hacerse conocer porque de verdad que votos van a sacar yo vi como 3 o 4 candidatos ahí de donde salieron estos o más entonces realmente la unidad se tiene que verla mientras no haya eso olvídate que María Corina no va a llegar nunca esa no es la intención de la primaria la primaria es eso el único que está afuera es el conde de Goachero ¿me entiendes? que está independiente todo el resto va a una primaria ahora que lo respetan eso es otra cosa pero en este momento ahí es eso es lo que estamos hablando por ejemplo una de las cosas que me preocupa un filtro a mí me preocupa por ejemplo a mí me gustaría preguntarle a María Corina si ella bueno se lo han preguntado ya también otros periodistas que si no temen por su vida porque te digo una cosa cuando tú ves lo que pasó con el difunto Renio Tolina que para descanse lo que le hicieron a Leopoldo López lo que pasó con se me olvidó con Guaidó pero el otro que mataron Oscar Pérez tantos entonces tú dices bueno por eso ella dice bueno todo es posible y es verdad todo es posible ella dice hasta el final ella está consciente ella está consciente por eso que ella dice ella va hasta el final pero hasta el final uno no sabe y lleva 26 años de lucha que es algo de admirar pero pienso yo que en un momento fue inteligente pero luego la inteligencia se fue por parte de la oposición porque cuando el presidente Maduro los llamó a todos estaba cuando en ese entonces Julio Borges estaba este señor Henry que era el que llevaba en ese momento el partido no recuerdo ahorita de Caracas María Colina Machado estaba todo el gabinete completo de la parte de la oposición que estuvieron en Milaflores que se sentaron y se reunieron desde las cinco de la tarde hasta las dos tres de la mañana porque nunca el gobierno hay que decirlo yo tengo que reconocer nunca ni el gobierno de Chávez ni el gobierno de Maduro se ha negado imagínate las oportunidades que se les han presentado a ellos comprende a la mesa de diálogo vamos todos a la mesa de diálogo y ojalá usaran la inteligencia comprendes pero el problema de ellos siempre ha sido yo quiero tener el poder quédense de aquí que nosotros vamos al poder y así no lograron nada y 26 años de desperdicio y 26 años donde el país no tiene un rumbo ni un camino ni nada y discúlpame Nicolás pero tengo que decirlo hermano comienza a depurar las instituciones que son la tranca completa en estos momentos del país de esas organizaciones criminales dentro del estado ¿pero crees que se puede devorar? yo no creo algo hay que hacer en Venezuela no hay balance en las teorías políticas hacer leyes la parte judicial no hay balance respeto de derechos humanos no hay nada eso cuando tú dices Carlos cuando hablamos de los presos políticos que existen en Venezuela o sea donde las torturas son terribles ¿cómo es posible que la organización de los derechos humanos vuelva a repetir? internacionales no hayan intervenido internacionales no hayan intervenido exactamente para contar situación yo le estaba comentando a Carlos que a mí me mandaron las últimas cinco torturas que están aplicando ahorita en las cárceles o sea de electrocutar a la gente o sea torturarlo con cadenas estirarlo meterlo en una que me pareció terrible que es la caja de muñecos ¿no? que la persona lo meten ahí queda paradito ahí no tiene cómo verse ni nada hasta que se muera ¿no? o sea y tantas cosas que han hecho ¿cómo es posible? no solamente con los venezolanos sino también la parte pero es fácil porque la corte de Haya y las Naciones Unidas no son países no son países ellos no tienen ejército no pueden venir con barrio no tienen nada así que son simplemente cortes internacionales de justicia que permiten tomar acciones después permite que tan largo no dura eso en la Haya no vamos a ir muy lejos con el caso de Schneider el muchacho de aquí de Curacao ¿comprendes? que estuvo preso en el Sebin ¿por qué? porque el muchacho no había hecho absolutamente nada ¿comprendes? y viaja después de que van dos primeros ¿comprendes? entonces simplemente les colocaron tráfico de personas wow pero si ellos tenían una autorización de tener los 157 pasaportes para venir a Caracas para ser visados en la Embajada de Israel ¿comprendes? entonces hubo el rumor de que ellos tenían empresas y quisieron secuestrarlos y meterlos dentro de ¿cuánto tiempo estuvieron ellos secuestrados? un año pasado y en este caso Carol ¿fuiste tú quien ayudó? en este caso exactamente tuve que tomar las riendas de la situación pasando inclusive por encima del consulado de Venezuela aquí en Curazao porque ¿qué pasa? que jugamos el juego que tienen no es un juego bueno a callarnos los unos con los otros a taparnos tal persona hizo esto no yo me callo y que siga el juego no eso se tiene que acabar eso se tiene que terminar claro ¿comprendes? que eso fue lo que pasó con nosotros están en el mandato entonces están en el mandato 26 años de mandato tienen todavía por lo menos garanticen en la seguridad a los venezolanos y a los extranjeros que van a Venezuela por lo menos hagan algo algo parecido ahora te voy a decir honestamente desde mi punto de vista el problema de Venezuela no solamente radica en todo lavar las manos por culpa de Maduro no los venezolanos también son responsables completamente porque hay muchas cosas que ese señor no sabe que cometen abajo y la responsabilidad cae sobre él ¿ya? los venezolanos tienen que ponerse las manos en su corazón limpiar su corazón y su alma y sus malos pensamientos ¿comprendes? porque todo eso repercute al la la el desastre que tiene en estos momentos Venezuela completo donde no son admitidos en ninguna parte del mundo por su mal comportamiento entonces todo es muy fácil decir por culpa del presidente no son culpables ustedes mismos la gente tiene que pasar definitivamente de sus cosas mira Kenneth la gente va a tener que buscar definitivamente 100% la cara de Dios si quieren salir de esa situación llamar 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 a la a la conciencia yo le hago un llamado a los venezolanos en el mundo los que salieron de Venezuela y los que están en Venezuela ¿comprenden? un llamado a la conciencia tengan conciencia tengan un poquito de amor propio ¿comprendes? porque no todos se lo pueden recargar a ellos yo misma yo misma estuve presente cuando se les entregaban casas cuando se les entregaban todo amoblado todo equipado ¿qué hacían? vender los apartamentos para volver nuevamente al rancho exacto donde fueron sacados porque se les cayó porque se les derrumbó pero eso mismo pasó también con el cupo de los 5 mil dólares que le dieron el Cadive y todo el mundo comenzó a hacer fiesta y en general o sea vamos a ser conscientes de que los venezolanos somos responsables de los actos exacto cometidos ¿necesita Venezuela un cambio? sí lo necesita inmediatamente urgentemente ahora Kenneth ¿usted cree que llegue el que llegue a ganar la elección en Venezuela logre sacar a Maduro del poder podrá traer pronto nuevos cambios en el país? Venezuela está muy hundida los mejoramientos no van a ser fáciles tienes 26 años que bueno yo por ejemplo me toca mucho la agricultura y tengo mucho contacto con agrónomos en Venezuela no hay semilla no hay tierra expropiación robo no se consigue animales no consigue comida concentrada ¿cómo carajo vas a comenzar? Venezuela tiene tantas áreas para buena producción por ejemplo la zona de Guanipa zona excelente para producir maní en calabozo cuando yo estudiaba en la facultad yo veía para el calabozo y había campos de arroz para que tú no podías ver el final y yo por ejemplo he viajado a Manteca Lorza el cajón de Rauca he caminado en agua con piraña y todo eso había búfalos vi las queseras yo he viajado por ejemplo para la Amazon y yo creo que he viajado muchos venezolanos por eso yo a mí me duele ahora Carlos como tenemos que ir a uno corte comercial Carlos María Corina a pesar de haber sido eliminada por la corte suprema que alegó cuatro puntos en su contra dijo que no se rendiría y que seguirá hasta el final con su lucha ¿cómo crees que ella podrá lograr esa meta? no me lo contestes después de corte comercial me lo dices y evidentemente no está capaz de probar para cumplir compartir compromiso con los anunciantes no dice eso se va con más de interesante tema ya de noche queda con nosotros a través de Bo Televisión Direct Canal de Estrés Lupe Reyes que invitaba 30 con él en la apaixonante historia de su vida a través de su book desde el exilio desde el exilio un book escribí desde lo más profundo de su corazón abrir sin esconder nada por su peligro pero también su pasión y luchan desde el exilio obtenible en la óptica internacional en el caso de Uruguay delante de otros colegios often telefonan 693-0863 o 525-0863 una historia que no la olvidan nunca desde el exilio de Lupe Reyes eventos sin igual y es por eso que yo te amo Cristo muy pronto Dani Berrío pues cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dani Berrío en concierto cuando no estés frente al mar muy pronto espéralo el Shaddai el Shaddai ¡Páro! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Páro! ¡Suscríbete al canal! Ponche Caribe, único y diferente, para un momento no exclusivo. Distribuidor Leañez y compañía anónima. Distribuidor Leañez y compañía. 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 caro y tú tomas ponche caribe y qué te parece mi ponche muy dulce muy bueno y que te hace muy alegre y a qué te lleve ese ponche cuando tú estás en tu momento así tú sabes de vino es estresante y cercanos a votar me da bebé ponche caribe si me da que le pongo escribir tienen una connotación romántico que no entiende pero canata casa soltera o feliz me está casada con un maracucha antico y maracucha nunca que no bebe ponche caribe claro que sí aunque aquí que maracucha de asibos a votar se vota gátia vaya aquí vota así nos tosta gátia nos tosta gátia del vídeo del día a un mes de tén que va con los invitados en la tapa de mí ponche caribe de leaños y compañía anónima manera de comenzar el vidente ponche caribe está obtenido y todo el producto nadie leaños natural supermarcados en el corso algo boneros en martes y manera no se dice siempre hasta la merca y holanda nos ponche caribe está dominan mercado mes mes ponche caribe de leaños y compañía anónima yo lo voy a dejar para que después del programa ustedes eche un traguito que conmigo con el ponche oíste así que lo voy a poner y entonces carlos te hice la pregunta que si maria corina a pesar de haber sido eliminada por la corte no dijo que no se rendiría y seguiría hasta el final no con su lucha como crees carlos que ella podrá lograr esa meta mira existe hay ahí hay una controversia entre la inabilidad en la inhabilitación política y la inhabilitación administrativa uno de los casos el caso de ella las leyes o sea ella tiene que insistir o hay hay desviaciones en las mismas leyes donde puede llegar a la congruencia desde 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 que su inhabilitación se puede proceder o no puede proceder que piensa de eso no puede proceder porque esta decisión es una decisión política de poder porque en un país democrático hay tres factores son importantes todas las decisiones deben de estar sustentarse en las leyes la segunda que tiene que ser con cuidado hacerlo bien y también el principio de igualdad esto no cuadra porque por ejemplo para la ley penal a maría corina se mencionan maría corina nota un entrenado en otra parte sin el gobierno está presente y no puedo ver a manera de suceder ahora que la cosa camina diferente referente de servicios de ahora poner a un tiempo abseye o sea el gastraft pero no está antes es un gobierno aquí no para él o alguien le pone un matrico de una decisión para saber en el nuevo está de gobierno entonces hay cosa que está un una aberración un cost desviación y hay problemas de esta cinta con la Venezuela de tres políticas no está funcionando ya se está sucediendo la cosa se está funcionando y tú Entonces en este caso ella sí puede seguir, pero tiene que cuidarse, como decía Carlos. Mira, ella va a entrar a la primaria. Ahora la cuestión es qué va a suceder después, ¿me entiendes? Y cómo lo vamos a jugar el jueguito, porque esto es un juego político. Sí, esto está en la mano de Dios y vamos a ver qué va a pasar ahí. Ahora, Carol, usted que ha sido policía en Venezuela, ¿qué más puede hablarnos del tema del secuestro que existe en Venezuela? Es una situación muy complicada y grave, porque la parte de seguridad no es un tema de ahorita, es un tema que ya tiene bastante tiempo, años, que realmente, vamos a decir, en Caracas, las personas hoy en día no pueden ni siquiera salir, no pueden usar teléfonos, no pueden usar zapatos, o sea, no hay un estándar, no hay inclusive seguridad para el mismo cuerpo de Estado, o sea, para los policías mismos, ¿comprenden? Han sido víctimas muchos, tengo muchos compañeros muertos que han sido víctimas de los famosos malandros, de este tipo de personas en los barrios donde los policianos fueron muy bien tratados y yo pienso que ahorita esta es la consecuencia, ¿comprendes? Esta es la consecuencia de no haber conformado o de no haber respetado esa parte policial, ¿ya? De tener aquel privilegio de entregarle quizás las armas al pueblo y no a los policías, no las dotaciones, no las viviendas primero a ellos, ¿comprenden? Entonces, ahora, ¿comprenden? Este es el desenlace que resulta, después de toda esa trayectoria, ahora la misma policía es la que secuestra, la misma policía es la que mata, la misma policía es la que roba, o sea, imagínate en qué se... Los papeles se han invertido en este caso. Exactamente, se invirtieron los papeles en este caso. La Guardia Nacional es la más corrupta, bueno, a excepción de algunos, la más corrupta. Ahora se respetan los espacios, algo que me dejó totalmente, yo digo, guau, ¿qué está pasando? Es así, ahora, yo quiero, aprovechando ya que mi tiempo es muy corto, quiero hablar con ustedes, algo que me tiene muy preocupada, que no viene en realidad con el tema que he querido hablar con ustedes hoy, pero que tiene que ver, a pesar de todo, con Curaza Venezuela. Ken, en la actualidad, la bendita visa que pusieron para los venezolanos, para poder venir a Curaza, o sea, ¿crees que al eliminar esa visa la presencia de los venezolanos podrá nuevamente hacer florecer nuestro comercio y nuestra economía? Porque hasta abrieron las fronteras, pero al poner la visa, al imponer una visa, la gente no puede llegar, no se le está haciendo fácil eso con la Embajada de Holanda en Venezuela, en Caracas, pues. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo soy curazoleño, hablo de mi norte. Hay que saber a quién se lo va a dar. Ese es el problema, tú no puedes dejar a todo el mundo entrar aquí, porque detrás de eso, si ella misma aquí a mi lado dice que aquí en Curaza secuestran, esa gente que hace cosas malas en Venezuela también podrá, hay que chequear, hay que filtrar eso también. Sí, pero ven acá, eso pasó con Colombia, pasó con República Dominicana, a los colombianos se les quitó la visa, a la República Dominicana se les quitó la visa. Venezuela tiene unos lazos de muchísimos años más que ellos con Curaza, porque ahora esa imposición, o sea, yo entiendo que hay que escanear, hay que saber a quién se deja pasar y quién no, pero tampoco la cosa es así. El servicio de la Embajada de Holanda en Caracas está funcionando muy mal, la gente no lo... Fíjate una cosa, Carlos, ¿quién va a venir a hacer turismo en Curaza? Porque hay gente que tiene mucha plata, Carlos, tú lo sabes, en Venezuela, ¿quién va a venir a hacer turismo en Curaza? Si viven en San Cristóbal, viven en Maracaibo, viven en Barcísimeto, tienen que ir hasta Caracas, sacar una visa, a pasar un camino de cruz, pagar 117 dólares por eso y para poder venir, nadie lo hace, a menos que son caraqueños que viven en Caracas. Díganme. Puedo hablar libremente sobre... Sí, libremente sobre el tema de la visa. La visa toma la decisión del gobierno de Curazao, no el gobierno que está actualmente ahorita, sino el pasado. ¿Por qué? Porque cuando no tenían visa venían venezolanas, ¿verdad? A prostituirse, porque hay que decirlo, la realidad es esa, a prostituirse. Y con ella sí misma venían entonces con sus novios delincuentes, porque nunca fueron muchachas sanas, sino todo lo contrario. No todas. Y eso generó, no todas, pero sí la mayoría. Yo tengo que hablar y debe el tema. Yo te quiero contigo, te voy a decir una cosa. No creo precisamente que vinieron a prostituir eso, porque yo sé de muchas que bajo engaño le trajeron que iban a venir a trabajar, a cuidar gente enferma, a trabajar en casa y familia. Vamos a usar la lógica, Lupe, vamos a usar la lógica de las cosas. Entonces, ¿qué pasa si me engañaron, Carlos? Bajo engaño vinieron. Cuando se cumple la mayoría de edad, y discúlpame que sea tan radical, por eso me caractericé mucho en mi parte laboral, porque soy una persona muy sensata y radical. Si yo soy mayor de edad y tengo cinco dedos de conciencia, yo llego a un lugar y a mí me traen engañada, ¿qué hago yo en el momento en que veo el engaño? Yo busco la manera de esquivarme y buscar las autoridades competentes para que me ayuden a salir de eso. No me quedo ahí como que si nada ha pasado. Entonces, muchos de los casos no pasaron como verdaderamente eran las cosas, ¿comprendes? Yo no le quito el derecho acurazado de proteger, ¿comprendes? Porque lo que hicieron fue poner la visa, no porque tuvieran un problema con Venezuela, o no quiseran que los venezolanos vinieran, sino por ellos mismos cuidar, ¿comprendes? Y garantizar la seguridad, porque para ese entonces hubo muchas situaciones aquí con venezolanos. Pero te voy a decir una cosa, no sé si tú estás al tanto de eso, ¿no? A mí me tocó, a mí y a mi hijo, a sacar una muchacha que es arquitecta de manos de unos curazaleños que la trajeron a ella, un grupo de mujeres engañadas, la tenían secuestrada en una casa, y porque alguien nos dio un pitazo, como no se querían dejar prostituir Carlos, entonces no le dieron comida, y la tenían encerrada, y era un grupo de acá de curazaleños. Y yo lo di un programa pasado también, en Venezuela cuando yo llegué la primera vez, a mí me metieron 24 horas presa en una jefatura por culpa de un curazaleño que me echó un vainón dándome un cheque sin fondo, y yo como un pajarito inocente, bueno, viniendo de Buenaire, el fin de una isla de 10.000 habitantes, me dejé acusar. Entonces, fíjate una cosa, yo te digo una cosa, ¿qué pasa? La persona que viene, que tiene necesidad de carro, que no le permite trabajar en casa de familia, ¿qué más le queda? ¿Méterse de trago, mecha, como decimos en holandés aquí, o sea, empapelamiento, a estar en un bar, porque no le dan otra alternativa. Vamos a hablar desde el punto de vista, no todos pensamos iguales, no todos reaccionamos de la misma manera. Cuando yo llegué aquí a Curazado, yo llegué con un niño chiquito, con mi hijo, con tan solo tres años, ¿verdad? Cuando yo veo el escenario, no puedes trabajar, no tienes papeles, en una casa de familia no te vas a estar con un niño, yo dije, Karol, aquí te tocó jugar, a volver para atrás, ¿qué hacías tú para pagar la universidad, o para ayudar a tu papá, para poder seguir con tus estudios? Me puse a vender empanadas. Llevo seis años vendiendo empanadas, y vendía empanadas caminando, y de puerta en puerta, y con eso pagaba mi casa, y pagaba mis cosas, y así sucesivamente, ¿comprende? Claro, quedé conmigo. Dios, ¿no? Lamentablemente, ya se está acabando el tiempo, Dios hizo las manos así, no todos los dedos son iguales, no todo el mundo tuvo la inteligencia que tú tuviste, o ese momento, esa forma de pensar, hay quienes Carlos viene, y ya, depende de la vida que han llevado, la educación que han tenido en su casa, no todo el mundo piensa así, esa es la situación. La mayoría de la gente recurre por la vía más fácil, que es la que menos, bueno, ya, o sea, lamentablemente, pero, todos pensamos de una manera distinta. Sí, pero yo no quiero, ya, yo más bien me desvíe, y perdónenme eso, pero, yo sí pienso que la visa, en un dado momento, la van a tener que quitar, porque para nadie un secreto, Carlos y Kenneth, ustedes que son hombres, que la situación de Curacao está muy mal, en este momento, ¿no? Sí, yo sé, muy mal, y los únicos, y te lo digo yo, que tengo un hotel boutique, mira, que fue iniciado por venezolanos, y te apuesto, y aquellos venezolanos en fila, que quieren venir a Curacao, y no están consiguiendo la visa para venir, hay problemas. es un tema que hay que tratar con el gobierno, con la parte turística, ¿sabes cuánto tiempo he ido cantando esto aquí, en este programa? Ahora, ya, esto ya no, ellos no van a hacer nada, ya, yo sé que vamos a terminar, un segundo para terminar el tema. Vamos a hacer el intento, porque la idea es, la idea siempre es, pero yo me cansé, bueno, no me cansé, lo digo, se puede, se puede, claro que sí, el gobierno en este momento, está muy interesado en abrir las relaciones con Venezuela, lo que ellos no están interesados, es en traer los problemas de Venezuela, pero lo que pasa, es que eso no se puede evitar, mira, en toda parte del mundo, existirán emigrantes buenos y malos, y no puede generalizar, que todo lo venezolano sumar, y que todo lo cura salen sumados. Exactamente, o sea, siempre hay gente buena y mala. Hay que mediar la situación ahí, con la parte turística, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, y vamos a tratar de hacer todo lo posible. Vamos a tratar de hacerlo, porque el tiempo se me fue, Carlos, de haber un camino de gobierno en Venezuela, ¿esto ayudaría a mejorar la situación actual, no solamente de los venezolanos, sino de Curazado, que tenemos por años lazo con Venezuela brevemente? Mira, no necesariamente un cambio de gobierno tiene que mejorar los lazos entre un país y otro, o sea, eso, ok, hubo un cierre de fronteras, etc., y todo esto que ha venido atrás, pero las relaciones entre los países siempre han sido conformes a los comportamientos y todo, entonces, no necesariamente, abrieron fronteras ahorita, lo importante es que el venezolano venga, que el venezolano consuma, que el venezolano comparta, y se mantenga la relación, o sea, no necesariamente un cambio de gobierno tiene que mejorar la relación con un país o no. Exacto, pues, lamentablemente se me fue el tiempo, brevemente, 10 segundos, tu último mensaje, relacionado a esto de las primarias, ¿por qué sugerirías tú que voten los de los 14 candidatos que fuimos pasando en pantalla? Yo, lo que quiero es el cambio, lo que quiero es la libertad, Venezuela, Venezuela libre, no, María Colina, te deseo la mejor suerte del mundo porque has luchado durante tantos años, pero ya sabes el camino y que es lo que esperan, ok. Kenneth, último mensaje. Yo no, yo veo diferentes líderes, pero yo lo que quiero es liderato, liderato con letra mayúscula, liderato para trabajar en bienestar de la población, liderato que trae beneficio adelante social, eso es lo que quiero yo, y que haya una buena separación de crías políticas para que el sistema jurídico, por eso me gustó mucho el nombre de un partido que no funcionó como deben que ser, que era justicia promesa, primera justicia, si no hay justicia en un país no hay nada, pero de los 14 que están ahorita por quien entonces, yo también estoy con la que lleva la batuta que es María Corina, pero ella no tiene libertad, es el problema que había en Venezuela, Chávez vino, ese es el gran salvador, viene otro el que soluciona, no, déjame ver tu plan, ¿qué vas a hacer con Venezuela? Exacto. ¿Cuál es tu plan de manejo? Bueno, ya que eso lo irá a decir ella más adelante, me imagino, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, de todas maneras, muchísimas gracias a Carlos por una vez más haber estado conmigo, siempre, por andarme con tu presencia, gracias a Carlos también, que Ana, muchísimas gracias también, Dios me lo bendiga, queda bonita, manera constantana, y para dentro, ya entendiste eso, que es bello, como tú eres, por dentro, todo, por dentro y por fuera. Pues, el día de la cena, que nos llegamos a la noche, en la final de un interesante programa, para sobre, pues, siempre lo que pasa, en Venezuela, en Venezuela, me se queda, nos se queda alerta, para sobre, nos tiene la zona, de años, de amistad, cultural, político, y de turcos, comercial, con Venezuela, ¿no? Y nos no más, lo que da nunca, tú, nos principios, en la zona, entre Bolívar y Brion, Piar, tú, un y nos, de los, nos no, meste, ¿verdad? Nos, ocho, lancho. Exactamente, nos no más, lo que da esa cena, nunca, manera mitad, visa, siempre lo dicen, de bon, y de malo, tanto en la Corzón, en la Bonaire, en la Arruba, en la Venezuela, pero bueno, no puedo generalizar nunca, ¿no? y ni un género que no habiva de acerca, es situación de Venezuela, no por compro, donde de concierto, venezolano, está faltando regla, de la comunidad, y también, así cosas, que no, no, meste, así, cercanos, y lamentablemente, hay un cambio de 25 años, cuando hay que pasar a cambiar, el venezolano, su forma de pensar, de mirar cosas, y de así cosas, entonces, también, se va a tener un hobby, a descarrilar, de regla, de la comunidad, pero también, para todo, es lo cual, no, pasa, sufrimiento, tanto tortura, tanto desapunte, tanto cosas, así, cuya, botan, ya, que tienen, que no, está haciendo cosas, no, pero otra vez, me te avisa, no es un país, bendicionado, cuando solo, te bendicionado, que anda, tú, sobra, nos tiene, todo, cosa, siempre, nos da queja, pero vaya un rato, vaya a bananá, mira, cuando está, cuando está viva, o viene sin agua, sin luz, sin comida, sin medicina, sin nada, sin wifi, sin nada, entonces, nos tiene, todo, nos da queja, la nos hace operación, para nos gobernar, nos gobernantes, para Dios, no, pero hace operación, el gobierno de Venezuela, aquí puede llegar a su fin, para Dios, puede iluminar, es señora, es oposición completo, no, para, vamos a escoger, un solo persona, para, para, para Venezuela, con un buen plan de manejo, exactamente, un buen plan de manejo, un liderato, un plan de manejo, puede estar, así que no se vuelve a la final, el programa aquí, un tanque, en la tur turnos, invitado, no envía más, en la tur turnos, anunciante, en la, con el programa tras programa, te ayudamos a salir, para adelante, en la, en la, en la maravillosa, equipo técnico, de televisión, direct, y dirección, de nuestro director, Hernando Luna, y también, aquí, con más, y muy sabroso, recibí, un dulce, y son, de sabor, y son, Leañez y Compañía Anónima ha presentado De Frente con Lupe